Moraza para empezar a cerrar esta fecha 23 Entrando en la recta final de la primera nacional Silvatazo del juez y ya están jugando Por la primera nacional en la pantalla de Teis Sportplay A ver, pasa Ramírez, el centro de Pedrosa El primer palo para que no la toque nadie ¡Atención! Le queda a Colombini Piden todos mano y nace la contra de Riestra Después la repasamos, son 4 contra 4 Atención, conduce Sánchez Y con López va a salir el buen mío A ver, ahí está, viene el remate No, para abajo del hombro Porque se dio vuelta Y va con Pedroso, viene al punto del penal Para que llegue Perales, picó la pelota Le queda López, el rebote en Vega Otra vez, no podía López Tampoco Pérez Y cuando piden penal De Atlanta, pasó el peligro Saque de arco para Deportivo Riestra Alan Pérez trató de definir Y Matías Vega A tres de sus hombres Y acá se viene el bohemio Ataca Santiago Solari La pide Ramírez La aguanta en el área Colombini Prefiere Zurdaso Ramírez Buen intento De Ramírez Y ahora Sánchez Y pica Soto La pelota viene para Soto Y se va mano a mano Y puede estar el primero Atención Se viene Buca ¡Fuera! Se lo perdió Deportivo Riestra Cuando más de uno ya empezaba a gritarlo Con suspenso esa pelota Fue la más clara del primer tiempo Fue para Riestra Definió Buca Se lo perdió Riestra Arrancó complicado en la carrera Porque lo venía tapando bien Luque Y después el remate lo sacó Como quien no quiere la cosa No un tiro rastreado Acompáñenme dice Buca Venga alguno más No, Rodríguez quedó Acá es Soto el que envía El centro pasado para Benítez ¡Gol! ¡Gómez! A uno Atlanta cero Ahí estaba el centro pasado Lo perdió un poco Lo encargado de marcarlo Que era Pedroso A Víctor Gómez Palo Pasa por atrás De la estirada de Tello La pelota Abierto está Santiago Solari La pide por abajo Pedroso Viene para el 10 La dejó correr para Colombini Fabricio Pedroso Colombini Le pifió Colombini Después termina rechazando Cano Torres Rebota en el 9 Pero llega Vega Lo va a meter en forma de centro Maximiliano Rodríguez Bien al corazón de la área ¡Qué bien le hicieron! ¡Le queda a Buca para el segundo! Aparece Una jugada rápida De un lateral Inteligente Maxi Rodríguez Se filtra el pase Atlanta mal parado Quedó en la defensa Lionel Buca Colocó el 2 a 0 Campeonato Tello Uy se equivocó Se la regaló a Figueroa Figueroa para Govitía Le queda Víctor ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol Gómez! ¡Gol! ¡Gol! De Riestra El hombre formado El hombre formado en estrella de Berizzo El de tanto recorrido en el ascenso Mirá la bomba que sacó Víctor Gómez Media vuelta Puma adentro Abajo contra un palo Figueroa vivo Piola Con la experiencia a cuestas también Una delantera De gente grande En tratar de ir El centro que viene de Cuenca El cabezazo queda bollando Y hay penal Por mano De Víctor Gómez Tendrá la chance El Bohemio En 33 minutos Del segundo Testa Amonestado Gómez Víctor Gómez A dos metros Estaba Negrete La chance para el Bohemio Y qué sé yo Buscando el descuento del Bohemio La chance para Colombini ¡Palo Vega! ¡Gol! ¡Gol! De Atlanta con fortuna Mirá casi no le sale ni el penal Atlanta 1 Bueno La ejecución La duda reglamentaria Que siempre tuve Michele Si que Creo que la podemos llegar A debatir 10 minutos seguidos Si esto Lo doy como gol de penal Si abro una Si anoto Corner será de Goiti Y ya viene el envío Al segundo palo Para Caro Torres No la cabeció nadie Caro Torres De sobrepique Se encontró con la pelota Y sacó el derechazo Estudiante y será local Ante Temperley Y el cabezazo de Riestra ¡Ah! Impini se lo perdió Estaba habilitado Solito y solo A un metro de la línea Había quedado estático Damián Tello Y se perdió el cuarto El Deportivo Riestra Si El depato a la boca Señala el círculo central Y dice que el Deportivo Riestra Le ha ganado Y le ha ganado bien Al Club Atlético Atlanta ¡GOMB! 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 ¡GOMB!